En Málaga la salida en tromba de Alston disparó al Barcelona a una ventaja inicial de 10 puntos en los primeros minutos. Nacho Rodríguez en su regreso a su ciudad Jardín recibió una evasión espectacular y se acordó enseguida de donde estaba la línea de 6'25. Orenga supo en la primera parte cómo complicarle la vida a los hombres altos del Barcelona. La dirección de Ernesto Serrano fue de lo mejor de unicaja y con este triple empató el partido acabando con la escapada del Barcelona. Con todo el mejor de los locales fue Salier con 15 puntos. El carácter de Roger Staget aguantó al Barcelona en los momentos difíciles de la primera parte en los que estuvo 7 minutos sin anotar una canasta. Marcaccini cerró la primera parte con una mínima ventaja del unicaja. En el segundo periodo unicaja intentó mantener el ritmo rápido y desconcertante y Marcaccini encadenó tres triples que hizo soñar a los aficionados locales con la victoria. Unicaja tuvo 6 puntos de ventaja. Dueñas iba por las figuras dobles, 13 puntos y 12 rebotes. Vazkov no tuvo un día especialmente inspirado pero ligó algunas buenas jugadas. En Málaga se encontraron viejos amigos, Salier, Alston y se lo pasaron de lo mejor. El Barcelona tuvo que apretar los dientes para lograr la victoria y fueron jugadores como de la Fuente y Dueñas los que cambiaron la suerte del partido. Mientras Gurovic volvía a fracasar de la Fuente consiguió 13 puntos y 7 rebotes. Con todo incierto entró en la pista Juan Carlos Navarro y fue la bomba que hizo estallar el partido. Un triple, un reverso de cine y un par de entradas escalofriantes demostraron quién era el dueño del partido y que el banquillo del Barcelona no tiene final. Aunque no jueguen Georgevich, Xavi Fernández, Junién o lo hagan de forma testimonial Rencias y el no se sabe qué será Gurovic. ¡Suscríbete al canal!